¿Qué pasa si el enriquecimiento se está produciendo? Es decir, hay unas que se enriquecen cada vez más y como aumenta la desigualdad, hay otras que no se han enriquecido nada o que incluso se han empobrecido. Al final te salen unos datos que parecen optimistas, pero sigue habiendo una capa de la sociedad que se siente arrumbada en la cuneta y que nadie se ocupa de ellos. Y efectivamente cada vez se van a ocupar menos porque encima en las estadísticas parece que no salen. Aquí no consta. En esta estadística del Banco de España, que es una estadística y por lo tanto es una media, no hay la realidad de que hay familias que no han conseguido salir de la crisis, que siguen empobrecidas y que no han enriquecido nada ni consiguen mejorar nada. Estas no salen aquí. A ver, vamos a ver. Primero si salen. No, no salen. ¿Dónde están? Escucha, si me permites hablar. Sí, sí, claro que te lo permito. Estoy encantado de escucharte y yo te respondo. Primero si se hace porque se hace, como te digo, se hace el análisis por porcentajes de población y por niveles de ingresos. Claro que se hace. Pues dámelo entonces. Segundo, lo que te digo es que la mejora que se ha dado, que no estamos hablando, como ha dicho bien Antonio, que Antonio lo mostró, desde el año 2008 a hoy, ninguno ha aumentado su riqueza. Ninguno. Lo que estamos hablando es de la mejora hasta donde estamos. Lo que ha ocurrido es que han pasado esas tres cosas. Lo que te estoy escuchando, claro, si una persona en un país donde tenemos un porcentaje tan altísimo, una familia tan altísima de propietarios, esa persona, claro que no percibe su renta, su bien. ¿Qué no es que no perciban, Daniel? Claro que sube. Que es que hay gente que no ha visto enriquecido por ninguna parte sus ingresos. Es decir, que hay gente... Es que estás equivocando ingresos y riqueza, no es lo mismo. Una cosa es flujo, los ingresos y no solo la riqueza. Vamos a ver, Daniel. Hay personas en este país que o no tienen ingresos porque no consiguen trabajo, o no han conseguido mejorar. Los que tienen y siguen teniendo los mismos gastos no se han enriquecido. Hay parte de la población que no ha ganado nada después de salir de la crisis, que siguen empantanados igual de mal. Hay una parte, pero esa parte... Lo que te pregunto es dónde están esos datos. Si lo han hecho por percentiles, ¿por qué no nos los das? Si te los doy. No, dámelos. Sí, si te los doy, te estoy diciendo. ¿Cómo está la clase más desfavorecida española? Es decir, ¿se ha enriquecido algo? La clase más... O sea, empobrecido. La clase más desfavorecida. Mira, tú has hablado, tú has hablado. Muy sencillo, muy sencillo. Es que se estanca y no entiende que lo que le estamos diciendo es que se traen unos datos medios que parecen que son optimistas y eso olvida a la parte de los... Yo creo que no he dicho nada optimista. Yo siempre he dicho una cosa muy evidente que es donde se gasta el dinero. Si te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!